Ah, 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 ah Fons ain't slingin' no ballin', I got to push Cause you got to pull ya on gravity Oh yeah, reggae music Oh yeah, reggae music Oh yeah, reggae music Pa' los oidos de la gente Oye, reggae music Oye, reggae music Oye, reggae music Pa' los oídos de la gente Escucha los latidos de tu corazón Y di lo que sientes Arte, lengua y comunicación Es lo que corre en tu mente Escucha los latidos de tu corazón Y di lo que sientes Arte, lengua y comunicación Es lo que corre en mi mente Oye, reggae music Oye, reggae music Oye, reggae music A los oídos de la gente Oye, reggae music Oye, reggae music Oye, reggae music Oye, reggae music A los oídos de la gente Siente la vibración Que ahora corre en tus venas Despierta, respira Y alcanza tus sueños Siente como tu corazón Está conectado a los tambores Oh, salta, baila Muévete a tu son La magia que transmite La directa tu corazón Brille, canta, grita Y alza tus manos hacia el cielo Y vuela alto, vuela Oh, es en hielo que agua, hey Hadas, duendes y burbujas de colores Corren por tu visión y no pueden escapar Fuma de tu ganja, harás y conectar Tu espíritu libre y échate a volar Hadas, duendes y burbujas de colores Corren por tu visión y no pueden escapar Fuma de tu ganja, harás y conectar Tu espíritu libre, déjate llevar Oh yeah, reggae music Oh yeah, reggae music Oh yeah, reggae music A los oídos de la gente Oh yeah, reggae music 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 Entre el Atlántico y el mar Mediterráneo Hay una tierra de mar y mucho sol Que desde antaño se viene practicando Una asquerosa y sucia tradición Un individuo vestido de payaso Tortura y martiriza hasta la muerte un animal Y el grave río estalla de locura Cuando el acero anuncia su final Oh yeah, reggae music Banderilleros, sedientos de violencia Van torturando sin ninguna compasión Los picadores prosiguen la matanza Acentuando a pulsadas de dolor Malherido, empiste con bravura Contra el frío del acero que destroza su interior Agonizando en un charco de sangre El puntillero remata la función Festejo Criminal Vergüenza Torero Eres la vergüenza de una nación Torero Eres la violencia de televisión Torero Eres asesino por vocación Torero Me produce asco tu profesión Llamar culturas a desorganizado A la violencia, a la muerte o al dolor Es un insulto a la propia inteligencia Al desarrollo de nuestra evolución Tu indiferencia Les hace poderosos Manifiesta tu repulsa La fiesta criminal Lo colabores con un juego de elementos Taurinos al código penal Festejo Criminal 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 Vergüenza Torero Eres la vergüenza de una nación Torero Eres la violencia de televisión Torero Eres asesino por vocación Torero Me produce asco tu profesión Torero decay deài ο Lo民術 Prefe 결과 del Correa Eres la vergüenza ân Có Os Se Ser Las Se Est Gracias.